...conocidos políticos, productores, actores y cantantes, entre otros. Ahora el tema ha vuelto a la actualidad, después de que Anonymous haya vuelto a acusar al presidente de Estados Unidos de ser parte de la red de pedofilia, pues mantenía una amistad cercana con Jeffrey Eckstein, el magnate estadounidense que lidera una red de explotación sexual a menores, el cual fue acusado y mientras...